Poético Ahí está un weón gay Este... Este está ahorita Está un gameplay Quiero ver que hace este hombre tío, hace mucho que no Está un... gameplay Está un gameplay Sigue subiendo cosas de FNAF Tío, sigue subiendo cosas de FNAF Pero loco FNAF 2 Remake What? A ver, Siren Head Oh, chavales, hay un juego de Siren Head, creo que no estoy suscrito a él con este canal, pero con el principal sí Eh... me lo he descargado, vale Os acordáis del juego del Cabeza Sirena, no? Que jugamos en directo hace un mes o algo así, pues han sacado uno nuevo, que es mil veces mejor, sin bugs, con unos gráficos mejores, en plan se ve todo más claro por así decirlo, aunque que se hubiera sido un poco raro, molaba, eh Pero... pero eso, lo jugaremos Lo jugaremos hoy Lo tengo ahí para jugarlo hoy Hostia, despame Bienvenida y gameplay Podéis separar ahora en Youtube en plan What? ¿Qué es esto? ¿Por qué pone aquí gameplay, aquí bienvenida? Y aquí... Saludos a los nuevos miembros, y saludos a mis miembros legendarios What? Y despedida Desde cuando se puede hacer esto en Youtube Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta, chavales The fuck Pero eso no me gusta, tío Yo no lo voy a poner, eh Yo no lo voy a poner Yo esto lo pienso poner Porque le quito toda la gracia al vídeo en plan Si hago un vídeo corto, no voy a poner en plan de... No sé Para un vídeo largo, bueno, lo puedo entender Si, para un vídeo largo, si en plan Si estoy introduciendo algo, lo que sea En plan, al principio de... De una serie o algo así, hablo de la serie, no sé qué o cuántos En plan de Detroit become human Si alguien quiere ver directamente el gameplay Y que me calle la puta boca Pues directamente salta al minuto donde empieza el gameplay Y ya está, sabéis Es buena idea Pero qué es esto, tío Un juego de cartas Eso no es justo Pues en lo mismo, ¿no? Por aquí, no lo tengo muy claro, eh Me alegro, hombre, de que siga haciendo vídeos este hombre Me cae muy bien Lo dudo Concentrados Me cae muy bien Bueno, me cae bien Lo de Siren Head, pues sí Y eso lo tenemos que jugar luego, eh Que tengo ahí el juego descargado ¡Gracias! ¡Gracias!